Y aunque ha fuiste un día normal, es que va todo a peor Para que seguir así, mejor acabar con dos, ir de víctimas mejor, lamentándote en el bar Guarda energías, pa' quejarte un poco más Ves como las bañanas ya los tales, los imbéciles, sube a la persiana Ves como las bañanas ya los tales, los imbéciles, sube a la persiana Ves como las bañanas ya los tales Todo es negro en tu interior, te has hundido demasiado Aunque hay salida, todo es brutal, te has agobiado Cada vez que oyes un sí, para ti es como que no Todo el mundo es un contra, otro es contra de todo Ves como las bañanas ya los tales, los imbéciles, sube a la persiana Ves como las bañanas ya los tales Angustia sobre tu cabeza La presión es penas y fritresas, sube a la persiana El rey de la autocompasión Angustia sobre tu cabeza La presión es penas y fritresas, sube a la persiana El rey de la buena buena buena, se escapa las bañanas ya los tales La presión es penas y fritresas, sube a la persiana El rey de la buena buena buena, se escapa las bañanas ya los tales La presión es penas y fritresas, sube a la persiana El rey de la buena buena, se escapa las bañanas ya los tales El rey de la buena buena, se escapa las bañanas ya los tales La presión es penas y fritresas, sube a la persiana La presión es penas y fritresas, sube a la persiana